Buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal de la Legión del Turia. Seguimos nuestra aventura aquí en Barcelona y hoy tenemos a un invitado muy especial para nosotros, que es nuestro compañero Pablo. Encantado. ¿Qué tal Pablo? Muy bien. ¿Te hace ilusión jugar o qué? Muchas, muchas. Nada, vamos a jugar, hemos tirado los dados y ha salido el escenario de choque a la luz de la luna. Clash by Moonlight. Exactamente, que es el escenario número 6 de los 12 del libro. Y bueno, os comentamos, aunque ya lo hemos jugado alguna vez en el canal, os recordamos la manera de puntuar. Son tres ítems. El primero es para herir al líder enemigo, un punto si le causamos una herida y dos en el caso de que lo matemos. Tres puntos si tu ejército enemigo estaría desmoralizado y cinco si además no lo estuvieses tú. Y el último punto, que es digamos el especial del escenario, tiene que ver con nuestros héroes. Entonces, puntuaríamos un punto si por lo menos te ha sobrevivido un héroe de los que tenemos. Tú llevas tres, yo llevo dos, ahora veremos lo que pasa. Y después, en el caso en el que hayas matado más héroes que tu oponente, siempre y cuando tengas un héroe en la mesa, sumas tres. Puntuarías tres puntos y después, en el caso en el que hayas acabado con todos los héroes enemigos, pero tú tengas un héroe en la mesa, serían cinco puntos. Es decir, que cuenta matar héroes y desmoralizar y matar el líder. A ver si podemos bajar a Boromir. A Boromir, vamos a ver. Y bueno, además este escenario tiene una regla, como es de noche, como se puede ver, está como muy oscuro aquí, es de noche. Y los montaraces no están acostumbrados a ir por la montaña, ya sabéis, que no tienen la regla de cruzar bosques ni nada. Y nada, que no pueden disparar a más de 12 huemes. Exactamente. No se puede disparar. Pero, cuando están en rango de disparo, tienen un más uno a herir. Lo que quiere decir que tus arqueros van a ir a mis orcos de mora, ¿no? Con escudo, a cincos, cuando tengan la distancia para disparar. El despliegue en este mapa es a 12, o sea que prácticamente en turno 1, con suerte, ya estamos a tiro. Bueno, depende del despliegue. Sí, ya lo veremos. Depende del despliegue. Y bueno, no lo hemos dicho, pero nos vamos a enfrentar. Pablo ha venido con un ejército puro de Mordor, que os lo presentaremos. Y yo le he presentado, pues, Minas Tirith, como bien hemos dicho ya a Boromir. Aquí está Minas Tirith. Pues nada, a jugar, Pablo. Venga, suerte. A ver quién gana. Bueno, pues aquí podéis ver la lista que le voy a jugar a Pablo. Son 500 puntos de Minas Tirith. Está formada por dos compañías. Aquí a la izquierda tenéis la compañía de Madrid, que lleva ocho guerreros de Minas Tirith, todos con escudo. Y detrás apoyando cuatro montaraces, que les he pagado también la lanza. Y la otra compañía, que está formada por otros ocho guerreros de Minas Tirith, esta vez con cinco montaraces con lanza, dos caballeros de Minas Tirith. Y aquí tenéis a mi líder y la miniatura más preciada, Boromir, con estandarte y escudo. Las dos cositas. Recordad que el bonus de mi ejército es más uno de valor a todas las miniaturas. Bueno, pues les presento a mi ejército de Mordor. Tenemos 34 miniaturas con tres héroes, que son Shagrad, Gorbak y un capitán Uruk. Y bueno, aquí tenemos la primera compañía, que es Shagrad, full equip, con todo el equipo. Y tiene ahí doce orcos de Moranon, seis con lanza y todos con escudo. En la segunda compañía tenemos a Gorbak, que también le hemos pagado el escudo. Y va con doce orcos, seis con escudo y seis con lanza. Uno de ellos además lleva un estandarte, que lo veis allí arriba. Y por último, la tercera compañía es un capitán Uruk-Hai, que le he pagado el escudo. Y cinco orcos de Moranon y dos rastreadores Wargo, que tienen dos Benablos, que vamos a ver si se rentan. Como podéis ver, así ha quedado el despliegue. Es a doce Uemes desde tu propio borde. Hemos ido alternando las partidas y bueno, así es como ha quedado. Así que Pablo, ¿iniciativa, primer turno? Pues venga, vamos allá. Mira, lo queremos discutir. Seis. Ya, ya, va duro. Pues nada, mueve todo lo que quieras. Pues comienzo yo. Espacio patrocinado. Top alante. Yo me voy a tener que mover por fuerza. ¿Sí? Porque, claro, si te has movido seis y estabas al borde, te tienes que quedar a doce, pero desde mi... Esto. Es que solo te veo a doce. Es que no, me tengo que mover sí o sí. Si no te doy spa. Estaba medido. O en teoría... Me llegas, ¿no? No, no, ni de coña. Seis a doce, es muy poquito. Eso sí, cuando te dispare... A ver si te hago daño. Bueno, sí. Sí, la verdad es que... A ver. Sí, lo normal es ir talando árboles. Hombre, como buenos orcos. Podríamos hacer un poco de limpieza aquí, ¿eh? Para fastidiar a Barbón. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo voy a estrenar a Boromir con estandarte, a ver cómo se porta. Boromir con estandarte, ¿eh? A 500. Es una apuesta arriesgada, pero bueno, no tiene por qué ser arriesgada. Bueno, eh... A ver cómo lo bajamos. Si queréis, vamos a recordar en un momentito qué es lo que hace el estandarte. Este estandarte, que cuesta 40 puntos, es un estandarte que en vez de llegar a las 3 pulgadas de normal... Tú continúa... Continúa muy bien, si queréis por comentar algo. Que llega a 6 pulgadas y además lo que hace es a todos los que están alrededor de Gondor, les dan más... ¿Cómo se llama esto? Más uno al atributo de combate. De manera que los montaraces se plantarían en combate 5 y los guerreros normales, por ejemplo, combate 4. Que no está nada mal. Los venablos... A ver esos venablos. Los venablos no te llegan aún, pero... Ya te digo yo que como se bajan a por hoy los venablos... A ver, fuerza 3 del venablo. Más uno al impactar... Por aquí contamos terreno difícil. No, puedes pasar perfectamente. 5, pues me faltaba una pulgada. 6. Y aquí van otros 6. Así. ¡Oi, wow! Y con sus compañeros. Pues movimiento hecho. Pues voy a mover yo. Voy a mover unas 4 pulgadas. Mantiendo un poco la formación. Míralo, míralo. Montaraces con combate 5, ¿eh? Casi nada, ¿eh? El fos del bosque, de hecho. Sí, sí, sí. Le falta la fuerza 3 del arco y ya sería... Y lo de ir por bosque sin penalización. Que ya lo decía en la presentación, pero la verdad es que es una cosa que... Es bastante guay. Iniciativa del segundo turno. Mira, Pablo. Si me quiere empezar. ¿Vas a hacer alguna cosa? No. Mirarte cómo caminas. ¿Alguna marcha heroica? No, no, no. ¿Seguro? Aunque me sobra poder con Boromir, pero no. Bueno, mira, estamos ahí. Estamos a distancia. Casi, casi. Pues... Voy a activar una marcha heroica con... ¿Con Gorbach? Sí. Vale, o sea, solamente con Gorbach. Con Gorbach, sí. Vale, yo no hago nada. ¿Vas a hacer alguna otra cosa más? No. Vale, pues venga, pues... Le van a quedar dos puntos de poder, pues. Estupendo. Pues muevo aquí... Este orco 6, normal. Vale, estupendo. Y... Muevo a este hombre. Y activo la marcha heroica, moviendo al héroe. 6 y 7. Y 9, sería. O sea, 6 y 6, ¿no? 3 y 6, sería. Ha movido 2. Ah, vale, que ha movido 2. Más 7, son 9. He entendido 3, ¿no? 6, 6 y 9, 9. Y ha activado la marcha. La marcha llegaba hasta estos dos. Estos dos y toda esta compañía. Muy bien. Pues para adelante. Y ahora pueden mover 9, para adelante. Marcamos ahí. ¿Ya te has podido leer las fax, Pablo? La línea está ahí. No, no, no he podido, no he podido. No te has enterado lo del Moomag, que ya han aclarado cuánto mueve en las marchas heroicas. En las marchas, bueno, no he leído las fax, pero he leído whatsapps y todo eso. Sí, te has enterado más o menos. Cuando puedo, me hacéis, normalmente me hacéis resúmenes. Pues eso, ahora el Moomag han aclarado, bueno, generar las bestias de guerra. Que las marchas heroicas les hacen mover 3 pulgas, nada solo. Que daba la duda de si se sumaba con el tambor de guerra para la bestia de Gorgoroth. Que si se combaba, digamos. Sí, si sumaba los 3... Mira, 9, llega hasta ahí. Si sumaba 9 desde... Ahí, sumaba 9. Sumaba 6 con los 3 del tambor y los 3 de la marcha heroica. Porque te especifica que tanto la marcha heroica como el tambor de guerra le suma 3 a la bestia de guerra. Claro. Pero, ¿acumulativos o no acumulativos? Eso no lo... Esa es la duda. Vale, esos 2 también movían, ¿no? Sí, 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 son los 2 de la punta. Son estos y este su acompañante. Muy bien, bueno, acabas de mover tú todo. Marcha heroica hecha es mi iniciativa. Pues continuamos moviendo normal. Tenemos ahí 6 por aquí. 6 por aquí. A ver. Esta gente no nos vamos a poner. Pues la próxima partida que juegue yo ya con Minas Tirith va a ser o con Ingold o con... Ah, ¿sí? Unir, seguro, sí. Tengo ganas de volver a casa para meterles mano. Yo mañana ya los tendré en casa. ¿Qué quieres decir? ¿Que los vas a ganar en el torneo? Bueno. Bueno, no es esa. ¿Por qué no? No es esa, eh. Bueno, a ver, este que está en la ruina. Movemos 6. Y el otro... Sí, eso es Lesslie, sí. Poquito a poquito. 6. Poquito a poquito. Verás ahora. Verás ahora qué risas. Este estaba detrás de este. Y... Vamos a avanzar más. Aquí. Menos la fiesta tienen los vecinos, ¿eh? Sí, la verdad es que está armando escándalo. A lo mejor por los micros no lo apreciáis, pero sí, tenemos un vecino que está armándola. Sí, sí. Vale. Me queda aquí dos héroes. ¿Qué hacen los uruks? Venga. Los uruks. Los uruks siempre les cuesta relacionarse con los orcos, ¿eh? Pues nada, para atrás. Están rebeldes, están rebeldes. Vamos a ver. Pues vamos a ir aquí. Y encima se va a ir cerca de Ghorba, Sagrad. Madre mía. Sí. A meterle capones. A meterle capones. Y este lo vamos a meter aquí. Vale, estupendo. Aquí vamos a poner un rastreador por aquí. Hay un rastreador. Es un huargo normal. No, no, no. Con venablo. Y al otro, de momento, lo vamos a tener por aquí. Nada, habías empezado tú, si no recuerdo mal. Sí. Yo voy a mover simplemente el caballito este aquí. Este lo voy a respetar aquí. Turno dos. Yo no estoy a rango con mis venablos. Además han movido. Así que, tu turno. Vale. Pues mira, me he dado cuenta que Ghorba se ha quedado aquí un poco a descubierto. De manera que Madrid le tiene un poco de tirria. Le va a pegar un disparo con otros dos montaraces sin pasar en la trayectoria. Y estos dos sí que tenían que pasar a través de estos dos, si te parece bien. ¿Vale? A ver, que podría disparar a otro. No, tampoco te voy a decir que... Sí, pero bueno, vamos a ver. Bueno, bueno. Nada, disparamos. Estos dos primero, pasando a los orcos. Pasando a filas. Tenía que pasar dos filas. Perfecto. Venga, impactamos. No he movido este turno, de manera que iría todo eso más. ¿Sabéis por qué pasa esto? Porque Madrid sí me ha tocado los dados. Exacto. Podría ser eso, o que es de noche. Yo ya he dicho que... Bueno, estos tres, el que es así de mármol es Madrid, ¿vale? Perfecto. Bueno, esto me gusta más. Pasamos tres. Y estos van directamente a Ghorba, ¿vale? Ajá. Fuerza dos, defensa de Ghorba será... Seis. Seis. Iría a seis, seis, pero como estamos en el escenario de noche, a cinco más. Ay, ay. Ay, ay, ay. Pues mira, Madrid te casca una herida. Una herida. Vale, sálvatela. Me voy a gastar un destino. Muy bien. Pues nada. Herida salvada. Le quedan dos heridas. Y ningún destino. Me quedarían aquí otros cinco montaraces que lo que van a hacer es pasar filas al Urujai este de aquí. Venga. Espérate, no. No puedo porque, mira, lo acabo de ver sin querer. No llega. No llega. Vale. Entonces te voy a disparar los cinco aquí. Perfecto. Tampoco llegan a Ghorba, pues nada, a este grupito de cuatro orcos, si te parece bien. Muy bien. Venga, cinco disparos. Jolín, como estamos impactando. No he dicho de pasar filas, pues nada, los escudos de delante. Lo mismo, a cinco más. Uno muerto. Uno muerto. El que quieras. Este es mudo, te conviene mejor que el moranón. Muy bien. Primera baja. Comenzamos turno tres y tiramos iniciativa. La tiramos... Exactamente. Aquí. Se me ha caído, pero no. Aquí, aquí. Jolín, Pablo, quieres empezar tú siempre. Sí, bueno, después, cuando tenga que ganar las iniciativas claves y las que me interese... Esas serán para mí. Esas serán para ti. Venga, mueve con total libertad. ¿Haces alguna cosa? E impunidad. Sí, voy a hacer el movimiento heroico con Madrid. Movimiento heroico con Madrid. Sí. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Te has venido arriba, ¿eh? Me vas a cargar, ¿verdad? Ah, surprise. Te vas a retirar como una rata. Ah, surprise. Te vas a retirar como una rata ahí, moviendo tres para atrás. Terrible. Movimiento heroico, ¿eh? Sí, sí. Y aquí... Y aquí podríamos hacer con este hombre... Bueno, pues... ¿Muevo? Te cedo otro turno de disparo. Me la jugaré. Eso, vamos. Son tres pulgadas solo porque movería la mitad. ¿Vale? Sí, sí, tú, canta la gallinita. No, no, sí. Lo decía así y por mí. Nada. Esto es por aquí y el caballito... Es Gondor el que huye. Se va a poner... De la batalla. Pues nada, yo ya he hecho mi movimiento heroico. Como tenéis tu iniciativa, mueves todo y después ya acabaré. Famosas miniaturas que hacen el moonwalk. Exactamente. ¿Tú sabes lo que es el moonwalk? ¡Retiraros! Pues... Movimiento mío. A ver, seis. Hacia adelante. Seis pulgadas. Aquí. Aquí. ¡Guap! Ahí estamos con la línea de orcos de Mordor. A ver, a esta gente de aquí. Seis por aquí. Seis por aquí. Y este vamos a venir. Seis por aquí. Ahora sí, lo mismo. Gorbac estará un poco más... ¿O no? Es que ya ha pillado un poquito, ¿eh? Se ha quitado el destino. Como mínimo que haya alguna trayectoria. Este orco de Mordor lo pondremos aquí. Y esta gente de aquí vendrá hacia aquí. Hacia aquí. Con sus apoyos. Muy bien, muy bien. Y este hombre vendrá para aquí. Vale. ¿Y qué tal que hace tu parte izquierda del ejército? Mi parte izquierda. Mi parte izquierda. Creo que se van a esconder aquí en la torre. Con la... Con la de flechas que les van a caer encima. O no. O no. Intentaremos venir. A ver. Ahí. Intentaremos venir para acá. Con los apoyos. Este hombre... Me vendrá para acá. A ver. Seis. Sí, no. Ya lo marco. Gracias. Vamos aquí. Seis para acá. Uy, wow. Me ha pasado todo. Ah, un poquito, sí. Este va a dos por aquí. Cuatro por aquí. Con sus apoyos. Y tengo unos wargos. Que... Que no mismo podrían venir hasta aquí. Muy bien. Y... ¿Y qué hace este? Este. Se despierta aquí. Muy bien. Con el cólera. Bueno, pues si ya se acaba de mover, ¿porno? Sí. Pues voy a mover de lo mío. Un turno. Vale. Joder, los árboles. Pues nada. Vamos a ver si hacemos algo por aquí. Interesante. Mira. Vamos a atrevernos, aunque... Se ha arriesgado. Es bastante arriesgado. Pero bueno, hay que... No, quien no arriesga... No gana. Pues nada, mira. Vamos a cargarte con este aquí. ¿Vale? Con este otro aquí. Este apoyado. Muy bien. Minas Tirith apoyados por pseudo-elfos. Este te va a agarrar a este. Y este te va a agarrar también aquí. Y así, metemos al boss. Boromir contra este, ¿vale? Muerto. Primera baja. Joder, pues se me va a muertar. Primero héroe. El mejor. Solo queda uno. Y es Damrod. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. La que se me va a venir encima. Me dejo el flanco, pero es que me da igual. Bueno. Movimiento hecho, pues. Pasamos a la fase de disparo. En un principio, tú tienes la iniciativa. Podrías disparar. Y yo. Yo. Sí, sí. Sí. Con un menos uno, pero puedes. Perfectamente. Eso es menor. He movido todo. ¿Has movido todo? Sí, he movido todo. Es verdad que está. Por aquí tienes toda razón. Bueno, pues. Los tenía escondidos detrás de la torreta. Sí, claro. Viene siendo más de la mitad. Tampoco ha movido todo, pero ha movido casi, casi, casi todo el movimiento. Pues nada. Yo voy a seguir con la mía. Sí. Voy a disparar con este grupito de cuatro montaraces y Madrid, que recordad que se me dio un poco para atrás. Sí. Y van a disparar la gorba que está aquí. Pasando una, dos tiras hasta llegar a él. Perfecto. A cuatro, a cuatro, te has movido. Bueno, Madrid, ¿qué hacer con Madrid? Pues ahorrar poder. Ahorrar poder. Y estos pasarían al lancero de detrás. Cero. Vale, pues mira. Estos dos que pegan al lancero, están aquí delante, a cinco más. ¿Llevas escudo en todos? No. Los que llevan lanza no llevan escudo. Pues sería a cuatro. A cuatro. Porque serían fuerza dos, defensa. Son Moran. Fuerza dos, defensa cuatro. No. Sí, este es Moran. Este, bueno, pues o sea, dos contra cinco, a cinco más, ¿no? Los Moran llevan todos escudo. Perdona. Así que llevan. Sí, son los... Mira, es que justo tengo la línea. Claro, es verdad. Los orcos son los... Todos estos son orcos de Moran. Que tienen lanza y no llevan escudo. Y este... Vale, pues nada. Son los Moran. A cinco más le pego a él, ¿vale? Nada. ¿Muerto? Pues muerto. Y después, el otro disparo, tendríamos que ver si llega a pasar a Gorba. Vale, pasa a Gorba. Y lo dicho, defensa seis, fuerza dos, pues a cinco, porque tengo más uno. ¡Oh! Herida. Herida. Le queda una herida, porque antes de recordar que ha gastado el destino. Venga, pasamos a la fase de combate. ¿Haces alguna cosa? Sí. He puesto aquí a Boromir un poco ya preparado para... Gasto uno de sus seis puntos de poder para hacer un combate heroico. Muy bien. De manera que empezaríamos por ese. Perfecto. Los tres dorados son Boromir y los otros cuatro serían los dos minas Tirith con los dos apoyos. Con los dos apoyos. Vale, tú vas con dos. Tira. Tiras un seis. Mira. Un seis, un seis. Seguro ganas. Como este. Qué fuerte. Gástate poder. Espérate. Gasta poder. Estandarte. Y repito lo de Boromir, claro. No. ¿Por qué? Boromir, me has dejado en evidencia. Bien, bien. Nada, pues... Gano yo el combate. Ganas tú y ya está, sí. Y es evidente que voy a por Boromir. Vale. Los dos. A seis, seis. Porque claro, si es fuerza cuatro, defensa siete con el escudo. A seis, seis. A seis, seis. Míralo. Una heridita como esta. Boromir, ya no te saco más a pasear. Tiro el destino. Muy bien. Siguiente punto de destino. Vamos. Bueno, bueno. Ha quemado dos de destino. Bueno, está muy bien, está muy bien. Sí, sí, está estupendo. Mirad cómo se ha crecido. Je, 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 je. Hay que ver, Boromir, hijo mío. Esto no se hace. Siguiente combate. Si te parece, uno contra dos tuyos. Te querías preguntar qué pasaba con Boromir con estandarte, ¿no? Pues ya sabes lo que pasa. Está muy ocupado llevando. Son demasiadas manos. Son demasiadas manos. Venga, ese combate. Venga, dos. Vale. Te ganaría yo. Nada, para atrás. Me retiro. Siguiente combate serían dos míos contra uno. Sí. Vale, pues nada. Y un tres. Un tres también. Vale, te gano. Ganas tú por combate. Nada, para atrás. Y aquí tenemos tres contra dos. Contra dos. Yo te doy el seis, que te ganaría porque tengo más combate. Venga, vamos a matar a alguno, ¿no? Ahí estamos. Uno M y fuera. Fuera. Vamos a dar comienzo al turno cuatro. Bueno, dejámosle alguna iniciativa, ¿no? Iniciativa. Un cuatro. A ver. Míralo. Otra para mí. Vale, a gastar poder aquí, como si fuera un hubiese un mañana. No, a gastar poder, a gastar poder. ¿Vas a hacer alguna cosa? Pues. Sí. ¿Qué vas a hacer? Dime. Explícame. Pues voy a gastar un punto de poder con Boromir, que se quedaría con cuatro. Tú vas a gastar alguna cosita. Un punto de poder que se queda con cuatro. Claro, he gastado solamente un único punto. Muy bien, te lo digo aquí. Sí. Te dejo hacer. ¿Me dejas hacer? Pues nada. Vamos a seguir haciendo cositas. Boromir se le hagan a mover. Sí. Que tiene muchas opciones. Que le voy a meter aquí. ¿Vale? Mira radio a quien le afecta. A ver si el caballero... Sí, bueno. Sí, el caballo lo había dejado. Sí, ¿no? O sea que sí. ¿Vale? Perfecto. Ese ahí. Boromir, Boromir. ¿Os habéis preguntado cómo sopla el cuerno con la espada y el estandarte? Pues lo lleva siempre en la boca. Esa es la contestación. Yo era por... No sé. Como engasmo. Entonces, si lo lleva en la boca, pregunto. ¿Cómo ha dicho ahora todos conmigo con el movimiento heroico? No, 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 no. Bueno, y aquí, hijo mío, tirame los venablos que quieras. Que yo no puedo dar más. No tengo tantas minis. ¿Los venablos que quieras? Sí. O sea, con mucho uno. Me has cargado aquí el guapo, ¿no? Sí. Estos dos estarían contra este. Así que este lo giro para que quede más claro. Bueno... ¿Este ha cargado contra el héroe? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Pues, Pablo, mueves tú todo. Si quieres sacar primero con esta zona, que es la más conflictiva... Pues, a ver. Vamos a ver. Llegamos por aquí. Perdón. Cuatro. Voy a ir hasta aquí. Sí, te da para quitarme el montaraz. Por eso he puesto montaraz. Hasta ahí nueve, ¿eh? Me daría. Pues sí, vamos a hacer este movimiento. Venga, pues nada. Quédate el 1. Vamos de aquí. Me quedo a 1. 1. Y piedad. Y lanzo el de nablo a 5. Primero impacta, exactamente. Muy bien, muy bien. Y nada, para adentro. Vamos a girarlo si quieres. Ahí. Contra los dos montaraz. A los dos. Sí. Mira, mira, mira. Vamos a ver. Venga, siguiente movimiento. ¿Qué más haces por ahí? Perfecto. Vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Este... Vamos a cargarle ahí al apoyo de... Muy bien. Apoyo contra apoyo. De combate 5. Este hombre lo vamos a poner apoyando al héroe. Muy bien. Y nada, por aquí ya estaría. Vamos a ver. Aquí te llevo bastante. Perfecto. Mira. Vamos a hacer el leñador con un colega. Y otro que va a ir para aquí. Y aquí vamos a hacer... A ver. Vamos a... Poner este contra los dos. Este contra los dos. Este contra los dos. Bueno, a ver si me aguanta este regimiento. Porque este lo he dispersado ahí por todo. ¿Qué quiere guardar? ¿Qué? ¿Qué quiere guardar? Mira, este... Cuidado, que le ha quedado una herida, ¿eh? A ver si pilla. Ya, ya. Cállate. Vamos a hacer así. Y este vamos a ver hasta dónde llega. ¡Uy, guau! ¡Mapu, guau! Mira. Pasando por aquí. ¿Qué pasa que te se contará de... Tengo esta, esta zona. Claro. Entonces en verdad sería, mira. Entro aquí... Mira, espérate. Marco el área de... Sí, mira. Con este anulo las dos zonas. Aquí anulo esta. Vale. Y este... Entonces se le da a mí de movimiento. Como mucho sería... Cuatro y dos. Y dos seis. Lo podríamos... Tienes que agarrar a las minas, tiri. Bueno. Bueno. Nos ponemos ahí. Ponemos aquí apoyo. Sí. Apoyo. Apoyo. Es decir, que me gustan mucho el pintado de las miniaturas, ¿eh? Se quedan oscuritas, que es lo que le viene muy bien a uno. Este nos lleva aquí. Este va a apoyar aquí. Está haciendo rápido el agua, que tiene miedo. Sí. Hombre, después de la que le ha caído a Boromir, sí. Sin verla venir. Hay que ver. El primer combate heroico, el primer fallo heroico. Si la ven la venir... Me quedo con cuatro, ¿eh? Pobrecito mío. Ha sido como bastante... Es que miniatura que estreno, pintadita. Miniatura que no hace nada. Ah, ¿hay que verlo de esta tarde también? Sí, sí, sí. ¿Hasta ahí? ¿Todo? Todo, todo. Y nada. Qué lástima, tío. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué hacen los héroes? Que veo que están un poco asustados. Lo que hacen aburrido. Es que de asustados es nada. Es de noche. Es que lleva el estandarte. Sí, es que le dijeron, pon luces al estandarte. Pero no. El estandarte al revés. Lo blanco, el negro, el negro, el blanco. Y ya está. Pues movimiento hecho. Vale, pues voy a caballo conmover. Sí. Y... Ostras, caballo muerto. Vale, pues nada. Vamos a... Te cargo con el caballo aquí. Y con Madrid... Vale, con Madrid sería... ¿Dónde va Madrid? Unas tres hacia aquí, ¿no, Pablo? ¿Lo ves? Sí. Sí, sí. Y otras tres a cargarte a... ¿Al apoyo? A este, ¿vale? Bueno. ¿Vale? De manera que se queden uno, uno y uno, ¿vale? Y vamos a meterle un apoyito a Madrid, porque el pobre solo... Vale, aquí es contra dos, aquí es contra dos. Vale, vamos a poner este aquí. Y este estaré apoyando ahí. No ha habido disparos en este turno, porque no hay nadie que pueda hacerlo. Y pasamos ya a la fase de combate. Me he salvado. Yo voy a hacer aquí un combate único con Madrid. Voy a ver si me sale la loica, que para eso está. De manera que, ¿vas a hacer alguna cosita tú? No, solo tengo el capitán Uruk aquí. Y no se viene arriba, ¿no? No. Voy a guardar poder, que está ahí Boromir cerca, aunque está muy patoso. Pues nada, primer combate, por lo tanto, es el de Madrid, que serían dos dados de Madrid y uno del apoyo. Yo tengo un poderoso orco. Venga, vámonos. De Mordor. Vale. Nada, seis. Tú el seis no lo dejas de sacar, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, Madrid tiene fuerza cuatro. Sí. Orco ese no lleva armadura. ¿No se le lleva escudo o no? No. Defensa cuatro. Vale, pues Madrid iría a cuatros y el de detrás a cincos. Correcto. Vale, pues voy a gastar con Madrid y no hay que ver. Estos héroes son del todo a cien. Gasto mi último punto de poder. Y ya está. ¿Fa tú? Muy bien. Y pasamos aquí. Gasta poder, gasta. Se ha ido arriba, Madrid, como podéis ver. Muy bien. Venga, tienes tu iniciativa. De manera que mandas tú con las acciones heroicas. Ay, con los, perdón. Con los combates. Con los combates. Con los combates. Pues mira, si te parece, vamos a hacer esta zona. Vale, pues. Y comenzaremos, comenzaremos, por ejemplo, con esta. Con mal, bueno, bueno. Sí, tengo ganas, tengo ganas de matar un héroe. Venga, venga. Tenemos a Gorbach. Son los negros. Y el dado blanco es el apoyo del orco. Vale, apoyas entonces allí. Hombre. Hombre. Vámonos. Obviamente. Un seis. Un seis. Un tres. Me llega el estandarte. Repite, repite. Y repito. Un seis. Vale, combate. Combate cuatro. Los dos. Los dos. Lo tengo en iniciativa. Un, dos, tres para mí. Oh, para ti. Para mí. Venga, pues tiro para atrás. Una woman. Hacia donde queda, pues por aquí. Pégale. ¿Qué defensa tiene? Defensa cinco, creo. Defensa cinco. Repito, los unos. Exactamente. Esto es importante. La lista de Mordor, el bonus de ejército, es que si tienes más miniaturas que el ejército enemigo, vas repitiendo los unos y tienes un más uno al valor. Y este uno, que puedo repetir, es el que me va a dar. Aunque sea el del apoyo. Esa herida. Aunque sea el del apoyo. Un seis. Efectivamente. Este tío, los seis no baja. Pues nada, tiro su punto de destino. Espérate. Voy, tenía aquí un... Un cuatro de Gorbach. Un cuatro de Gorbach. Un cuatro de Gorbach. Y quiero a cinco a este hombre. Me gasto el poder. Vale. Me gasto el poder. De acuerdo. ¿Cuánto le quedaría a Gorbach? Porque creo que antes ha hecho uno de poder. Bueno, pues... Vale, tiro mi único punto de destino y depende de eso si se muere o no. Pues venga. Bueno. Ahí estamos. Hasta luego, Madrid. Adiós, Madrid. Se ha venido demasiado arriba. Pues nada. Siguiente combate. Pues venga. A ver, comenzamos con este de aquí. Que está un poco atrapadillo. Son tres contra uno. Sí, tres contra uno. Vale. Pues yo voy a decidir apoyarle ahí. ¿De acuerdo? Combate tres. Voy a hacer una finta, que es el dado blanco. Un seis. Continúo yo con los seises. Sí, José. Vale, espérate. Me tiraría para atrás. Y me tendría la defensa más uno. Los unos. Repite. Repite los unos. Y ahí tienes el seis. Vale. ¿Qué fuerza tienen los orcos? Fuerza tres. Vale. ¿Y yo es que tendría la defensa siete? Ah, está ahí tocando peana, peana. ¿Seis? ¿Seis? Seis es también. Seis es igual, sí. Seis es el siguiente. Vale. Pues nada, continuamos. Aquí se tira. Son dos contra tres. Vale. Pues vámonos. Voy a hacer una finta también ahí. Madre mía, qué tiraditas. Un cinco. Una finta es el de color blanco. Repito el uno para herir. Sí. Y nada. Vale. Dos contra dos. Dos contra dos. Hago una finta también. Muy bueno. Yo un cinco. Se ha ido fuera. Nada. Repite por porta. Repite. Sí. El estandarte. Yo el cinco lo he sacado. Un seis. No puede pasar esto. Uno muerto. Venga. Y el otro que había sacado un uno. Sí, sí, sí. Yo lo estoy viendo ya. Un. Venga. Dos contra uno. Porque estás apoyado. Contra uno. Vámonos. Yo el cinco. Tres. Se llega al porta. Sí. Repito. Nada. Venga, vamos, chicos. Qué basura de mierda este. Para atrás, para atrás. Por lo menos tirarte para atrás. Para atrás. Y después de aquí serían dos. Sí. Dos contra uno. Contra uno. Para tirar normal. Sí, sí. Bueno, la suerte que estás teniendo te lo puedes permitir. Y te pego. Y te mato. Muy bien. Fuera. Venga, caballito. Te he cargado yo. De manera que tengo más un dado. Correcto. Yo me voy a jugar. Vale. El cinco. Sí. Vale. Te gano. Duplicaría. Primero dos. Con lanza de caballería. No, porque es defensa seis. Seis. Defensa seis. Muerto. Ahí sí. Este sí. Pasamos a la otra parte. Venga. Uno contra uno, ¿te parece? Contra uno. El cinco. Nada. Te pego. Dos contra uno. Yo un dos. Repito por el estandarte. Correcto. Joder, es que las repeticiones... Cuando repites, intenta sacar un dado mejor. Si no... Sí, sí, sí. No te sirve de nada. Sí, no, no. Voy a... ¿Cincos o seises? A seises. Ah, es verdad. Cinco. Depende. Este, claro. Aquí le vas a pegar. Y este, a seises. Claro. Voy a cincos. Blancos. Nada. Caballito. Venga. Has cargado tú, ¿verdad? Sí. No voy a escudar. Cinco. Repito por el porto. Nada. Vale. Me ganas tú. Una para atrás. Boromir. Boromir. Venga, hijo de yo. Bueno, venga, sí. Por lo menos. Me ganas tú. Y te pegamos. Muerto. Fuera. Adiós. Bueno, por lo menos. ¿Cuál prefieres ahora? Uno contra uno. Montaraces contra el guarbo. Vamos a hacer este uno contra uno. Este de aquí, ¿no? Sí. Venga, vamos. Llego cuatro. Dos. Te pego. Nada. Por detrás. Y el guarbo contra los dos montaraces. Uy, va. Llego cinco. Se sacó fuera. Vale. Pues te gano. Al jinete. Cinco, sí. Muerto. Voy a ver el guarbo si se queda. Se va. Se va. Sí, creo que tiene valor dos, ¿no? Tiene valor dos, pero por el bono de ejército tiene valor uno. ¿Pero afecta a los guargos o solamente los de Mordor? Modelos de Mordor. Creo que son los que tienen la palabra clave Mordor. Bueno, vamos a ir viendo si quieres. Vamos a continuar. Venga, uno contra uno o este de aquí, que quieras. No, no está ninguno atrapado. No, no está ninguno. Es igual, hacemos este mismo. Este contra este. Yo uno. Vale. Te ganaría porque tengo combate cuatro. Si yo tengo un jugador de tres. Y para atrás. Ahí. ¿Cuánto marín vendría a mi bien? Aquí tenemos capitán y apoyo contra Minas Tirith. Yo te saco el seis con combate cinco. Combate cinco. Puedes repetir. Uruk tiene combate cuatro. Yo me imagino que Capiuruk tenga combate cuatro. Tiene combate cuatro, sí. Pues era un capitán Uruk tiene combate cinco. Cuatro de cinco o fuerza cinco. Puedes sacar el seis. Pues venga. Pues ahí ya está. Pues desempatas tú. Uno, dos, tres para mí. Pues para mí. Vale, pues nada. Para atrás. Muerto. Vale. Pues hacer la mano. Siguiente. ¿Qué has? El que quieras. Estos dos. Vale, ¿cuántas? Este de aquí. Has cargado tú. Yo un dos. Tú verás. Repito por puerta. Que yo creo que también está. ¿Vale? Un seis. Ganas. ¿Algienete o algo? Muerto. Un seis. Chequea. Se queda. Ese sí que tiene ganas. Por lo si quieres de espaldas. Uy. Para que quede claro. Este también para atrás. ¿Uno contra uno? Uno contra uno, sí. Y un uno. Repito por puerta. Te gano. Para atrás. Nada. Pues para atrás. Y aquí tenemos uno contra uno. Venga. Un cuatro. Dejado por el estándar. Te espérate, yo creo que sí que está. Mírame. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nada. Pues para atrás. Y el último montará salvaje. Un tres. Repito por puerta. Me ganas. Pues nada. A cuatro. Te lo comes. Uy. Eh. Repite. Ahí lo tienes. Pueda. Comenzamos con el quinto turno. Vamos allá. Iniciativas. Un tres. Venga, Pablo, dejamos una. Sí. Bien. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Pues... ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un movimiento heroico. Muy bien. ¿Con quién? Con... Con el único poder que le queda al señor Gorbach. Vale. Pues yo con Madrid... Ay. No. No está. Madrid. Se fue. Se fue. Espero que mañana en el torneo me dure un poco más. Porque si no... ¿Y en Madrid? Nada. Pues venga. Mueve tú primero. ¿Qué será? Vamos a hacer. Bueno, perfecto. Pues mira. Vamos allí. Nos va a llegar hasta... Llega hasta todos esto. Sí, me parece bien. Venga, primero Gorbach. ¿Qué hace Gorbach? Sí. Gorbach. Pobre hombre. Vamos a ver. Tres aquí. Tres aquí. Se queda aquí. Se queda aquí porque... Está con un punto de poder solo. Muy bien. Entonces estos tres acuerda que no los tendrás que traer para aquí. Sí. Sí, sí. Mira. No lo muevo tanto. Y me quedo ahí para que pueda encarar a este fabuloso caballero con este, con este y con este. Y... Seis, mira. A Montalaz no me llego. Pero a estos dos sí que llevo. Cargo esos dos. Y pongo este aquí. Que me quede a rango de seis del héroe, seis de sobras. Vamos a ver. Este... Este está ahí entre... Entre la... Sí, venga, sí. También puedes ponerlo así y ya está. Está ahí. Sí, sí. Justo, justo. Estupendo. Justo. Venga, más movimientos. Más movimientos. A ver. Vamos a hacer... Mira. Este va a cargar aquí. Este se va a ir aquí, a los dos. Este se va a ir aquí, a los dos. A este, ¿vale? Y esos dos últimos os quitos. Sí. Vamos a hacer con... Shagrat. Vamos a cargar ahí. Más movimientos. Yendo por aquí. Sí, pasa eso. Pasa la peana. Y... Pum. Caga aquí. Y ahora sí que puedo apoyar. El estándar te... Lo separo un poco. Mira, lo pondré aquí tocando en este. Muy bien. Y este se va a ir a apoyar aquí detrás. Bueno, estupendo. Movimiento rico, hecho. Movimiento normal. Sí. Venga. Este mantal al desnada. Tuya es la iniciativa. Se separa aquí, ¿vale? Muy bien. Y este... Lo que vamos a... Vamos a pegar por aquí. Fuerza 4. Ese tío. Estos dos. Vale. Y apoyo. Ah, que este es el para mí. ¿Qué vamos a hacer con Borobir? ¿Qué vamos a hacer con Borobir? No, con el caballero. No. Te cargo. ¿Por qué? Borobir es el gran protagonista de la partida. Eso es indudable. Eso es indudable. Y nada, vamos a pasar con este. Bueno, bueno. Borobir. No se ha quedado ni con ningún apoyo, ¿eh? Es muy valiente. Bueno. ¿Contra quién vas? ¿El capitán Uruguay? No, aquí. No. Estos dos. Vale. Y, ven aquí, Capi. Creo que hay un capitán Uruk. Vale. Yo creo que te cargaría todo. Salvo el apoyo ese. Sí. Que me imagino que se quedara ahí. O lo que probabas. Sí. De hecho, no es un apoyo. Si te fijas, es una espada. ¿Qué hace ahí? Ah, es verdad. La miniatura es de lanceros, ¿verdad? ¿Qué hace ahí? Bueno. Vale. Has movido todo, ¿verdad? Sí. Pues yo, como me queda este y este hombre no hace nada aquí. Hombre. Eso, orco. Por favor. Dios. Por Dios. Vamos a ir. No me va a dar para llegar a Boromir, pero sí. Por lo menos ahí. Pero sí, por lo menos para darle a este. Venga. Tengo yo una iniciativa. Vamos a pasar, si quieres, ya directamente a la fase de combate. Fase de combate, sí. Vale. ¿No hay disparos? No, no, no hay ningún disparo. ¿Vas a hacer alguna acción heroica? Vale. Yo, en un principio, no voy a hacer ninguna acción heroica. No voy a hacer ninguna. ¿Tú qué vas a hacer? Yo tampoco. Pues vale. Ah, espérate. Sí, voy a hacer un combate heroico con... Con Shagra. Shagra. Pues vale, le quedaría dos. Dos de poder. Venga, pues vamos con él. Me escudo. Pues venga. El dado blanco es el orco del apoyo. Yo el seis. Cuá, seis. Muy bien. Mira, suerte del orco. Sí, sí. Hay que ver. Pues nada, se van los dos al suelo. Es verdad. Sí. Vale. Bueno, tira porque a lo mejor si no... Y voy, sí. Voy con, mira, con el ataque del de atrás. Vale. Y a uno de los Minas Kirith. Nada. Y ahora voy con el primer ataque de Shagra. Sí. Muerto. Y ya tiro los otros dos ataques contra el otro. Muerto. Y muerto. Hay que ver Shagra. Hay que ver. Hay que ver Menuzio. Pues si quieres, acaba de moverte exactamente. Pues mira, resulta que lo había pensado para salvar a mi Capitán Shagra, pero no llega por poco. Se queda por poquito, sí. No llega. Si no hubiera tenido el apoyo. Tienes el apoyo moral, por lo menos. Sí, pero no me sirve de nada. No me sirve de nada. Pues nada. Vamos a... Vamos a machar. Y se separe el día. Vamos a machacar. Venga, vamos a hacer un montaraz ya si quieres. Pues venga. Continuamos. Un montaraz contra el Shagra. Me llega el estandarte. Me llega el estandarte. Llegan a tres. Llegan a tres. A veces seis. Si lo sacas. A ver. Vamos a ver. Bueno. ¿Qué hago? Nada. ¿Te pego? Sí. Venga. ¿Has agrado? Nada. La retiro. Muy bien. Siguiente. Montaraz contra dos. Venga. Yo un tres. Un seis. Ganas tú. Nada yo. Y repito los dos. El uno lo repites. Sí, pues el uno lo quito. Por un ejército. Nada. Y nada. Siguiente. Serían uno contra dos y uno contra dos. Pues sí. Venga, pues si quieres este primero. Contar esos dos. Yo fintaré. Un tres. Con el de delante. Un cinco. Ganas. La finta es el dado blanco. Un seis. Bueno, bueno, bueno. Siguiente. Uno contra dos. Uno contra dos. Yo un cuatro. Voy yo con los dos. Repito el postran. Repito. Estandarte. Cuatro. Ganas tú por combate. Exactamente. Porque son los normales. No. No. Empate. Empate. Tú tienes el equipo. Empate yo. Para mí. Bueno, pues el orco de ahí del fondo. Sí. Nada. Hacetras los dos. Muy bien. Tres contra uno. Tres contra uno. Cometemos el mismo combate. Finto. Vale. Yo voy a tirar. Con los donados. Yo un seis. Pues ganaste. Te ganaría por el montaje. Montaraz. Sí. Los dos vamos pintando. Bueno. Pues nada. Fuera. Montaraz salvaje. Contra un orco. Venga. Un cuatro. Venga tú. A cincos. A cincos. Nada. Vale. El que eres de más cargado tú. ¿Vale? ¿Me he cargado yo? Sí con el movimiento. Pues venga. Yo un cuatro. Tenías uno solo porque te he destrabado esos dos. Vale. Pues tiro normal. Un cinco. Ganas. Pues nada. Voy arriba. Lleva escudo. Voy arriba. Voy arriba. Repite. Un uno. Y verás la repetición. El cinco. Ya, ya, ya. No quiero verlo. No quiero verlo. Uy. Siguiente. Dos ahí. Venga. Finto con el Minas Tirith. Yo un seis. Claro. Voy a instalar. El dorado filtrando. Nada. Hacia atrás. Bueno, vamos a ver qué le pasa a Warback. Una para aquí. Y una para aquí. Dos contra dos de dos. ¿Dónde estamos? Ah, aquí. Warback. He cargado. Yo un tres muy penoso. Un cinco. Vale. Ganas. Uf. Salvado. Voy arriba. Con los dos. Venga. Venga. Vamos arriba. Adiós. Jolín Warback. Adiós, caballero. Gorback. Está salvando a ese. Gorback es el héroe de la partida. Sí, sí, sí. Tal cual. Venga, vamos a empezar aquí. Dos contra uno. Dos contra uno. Venga. Yo un tres. Un seis. Repito por la puerta de Boromir. Ganas tú. Gano yo. A cincos. Ahí lo llevas. Queens. Adiós. Vale. Vamos a hacer este Wargo. Yo un dos. Un seis. Repito por puerta. Jolín. El Wargo. Hay que recordar que este es un guardo. Es un guardo salvaje. Es un guardo salvaje. Chorcheo. Y ahí. Madre mía, como mueve. Tienes seis. Venga. Boromir. Boromir contra el Capitán Uruk. Sí. Yo un seis te lo saco. Un seis. Nada. Tienes más compadre que yo. Pues nada. Está atrapado. Está atrapado. Pues nada. Me puedo ir despidiendo de... Tiene ya todo duplicado. Pues creo que sí. Porque Boromir son tres. El montar te mete una puerta. Sí. Pues ya está. Hasta luego, Lucas. Un héroe. Un héroe menos. Adiós. Hacemos los anexos que son... Se nota mucho ahora que los capitanes no tienen golpe heroico. Se nota. Porque claro, ahí te pillo un poco a contrapié. Sí, sí. Sí. Uno contra uno. Uno contra uno. Seguimos para Bingo. Cinco. Me fuerza siempre a repetir el porta estandarte, macho. Nada. Pégame y no me mates. Y otro cinco. Y otro. O un seis, que me vale lo mismo. Madre mía. Uno contra dos. Venga. Voy a hacer una cinta. Yo un tres. Un seis. Repito por porta. Míralo. Te gano. Ahora sí, eh. Al de la espada ese, que no me gusta. Nada. Montaraz contra un huargo salvaje. Cuatro. Te gano. Ganas tú por mi padre. Te pego al huargo. Nada. Para atrás. Retiramos aquí. Después está Montaraz contra dos. Contra dos. Muy bien. Y un cuatro. Repito por porta. Ahí estamos. Ganas. Al lancero. Llevan de escudo, me habéis dicho todos, ¿no? Sí, los dos. Si o todos los paga uno, les he pagado los escudos. Venga, después uno contra uno. Llevo un uno. Cinco. Repito por porta. Nada. Pegas. Pues a cincos. Jolín, Pablo. Sí, sí. Menudo cementerio. Pero... Uno contra uno. Algo espectacular. Lo estoy gastando todo y mañana que va todo, 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 todo. Nada. Para atrás. Para atrás. Venga. Comenzamos con el sexto turno. Iniciativa. A ver si es verdad que he gastado todas las iniciativas. Con el seis ven las ruedas. Sí, pero solo con el seis. Nada. ¿Eso uno no lo repite por ser de muerto? No, aún no. Aún no. Todo llegará. Todo llegará. Todo llegará. En esta tierra. Bueno, vas a hacer algo erótico. Erótico. A ver, vamos a ver. Tienes el poder aquí un poco apartado. Tienes aquí el héroe apartado, sí. El poder. Que no podéis ir contra él. Nada. No voy a hacer nada. ¿Nada? Nada. Vale. Bueno, vamos a mover primero esta zona. Pues tú mismo. Que hay muy poca gente. Para mi gusto. Pero es un boro. Pero hay un boro, mierda. Es que voy de estos dos. Con estandarte. Y cuerno. Y espada. ¿Por qué no ha sido? Chanchal. Armadura. Se podrá mover. ¿Contra los dos? Sí. El huargo y el... Sí, tengo que tapar. Bueno, pues ahí ya se ha acabado. ¿Vale, pongo por aquí? Sí. Vas contra los dos. ¿Qué hace el caballero? Puf, me cago. Me salió salvo. Ah, no, espérate, espérate, espérate. Es que esto... Esto tiene su aquel. Vale, vamos a hacerlo al revés. El caballo van a agarrar aquí. Y este va a agarrar estos dos. Y nada. Este aquí. Este ahí. Vamos bien. Este aquí. Este a estos dos. Está muy loco ese montaraz. Le ha ganado a Shagrad. Y ahora carga contra Shagrad y un orco. Está muy loco, está muy loco. Vale. Pues yo me doy por movido. Muy bien. ¿Vamos tú? Pues ahora voy yo. Vamos a ver. Este. Vamos a venir aquí. Vamos a atrapar a este. Este aquí. Por aquí ya estamos. Y... ¿Qué más tengo? Mira, pues por aquí te falta... Pues casi lo has cargado todo. Estos dos igual van. Sí. Estos dos igual van. ¿Para cuándo? Pues mira. Lo sabía. Te digo, ese montaraz para pillar al pobre. Sí, pero este montaraz está muy loco. Antes ha ganado a Shagrad. Sí, sí, sí. Está muy loco, está muy loco. Pero... Vale. Intentaremos, mira. ¿Qué voy a hacer? Con el estandarte... Este, ¿verdad que no está cargado? ¿Hm? Este está cargado. Ese no, ese no. Solamente dos dos. Ese no está cargado. Pues mira. Cargo yo contra este. Vale. Y el estandarte me voy aquí. Que así me llegará a todos los... Exactamente. Muy bien. Pasamos a la fase de combate del turno 6. Muy bien. Tenía la iniciativa yo. Sí, tienes tú la iniciativa. Bueno, pues yo te voy a hacer un combate heroico con Boromir. Vas a hacer un combate heroico con Boromir. Que es decir que me quedo con tres puntos de poder. Que tenía cuatro. Bueno. Yo no haré ninguna acción heroica. Pues vamos allí. Tres. Yo me escudo. Yo un cuatro. Un cuatro. Y te voy a hacer gastar el poder que te queda. Joder. Ese seis. Pues nada. Por cierto, el cuerno se me ha olvidado. Según como se me ha olvidado ya no lo tiramos. Pero yo ya he dicho que era como incompleta. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. No pasa nada. De todas maneras, yo saco un cuatro. ¿Puedo repetir el portaestandarte? Correcto. ¿Vale? Nada. Boromir, se me ha olvidado el cuerno. No pasa nada. Ay. Qué cagada. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Ahora menos, se ha escudado. Me ha escudado, se ha escudado. Venga. Este, ¿qué estaría haciendo aquí? Me imagino. Estaría aquí, ¿no? Sí. Bueno, estaba con los tres. Tres contra uno. Vámonos. ¿Y este se ha quedado soltero? Sí, no sé. Bueno. ¿Te has quedado sin moverlo? Sí, pero nada, este es ahí. No me da cuenta. Yo un cuatro. Un cuatro y un seis. Un cepito por porta. Me pegas. A cincos. Vale. Y ahí tienes. Luego tenemos el bar, para ver si hemos... El bar, el bar. Sí, sí. Lo he hablado ahí. El bar, el bar, porque aquí he pasado... El montaraz. No sé si sabe qué ha pasado. Venga. Yo un cuatro. Por embargo, un cepito por porta. ¿Ganas tú? Pues gano yo. Los dos van a... Cuatro. Cuatro. Sí. Tiene mesa de defensa. Bueno, Pablo. Y fuera. Ya no te invitamos más a Satanás. Dos contra uno. Un cuatro. Venga. Yo voy con los dos. Venga, chicos. El problema es que yo a uno gano. Ya me estoy portando. Pero me lo mato, macho. No culmino. Un cuatro. Venga, para afuera. Téate el pan de aquí. Retirado. Contaraz. Yo un cuatro. Un cuatro. Te gano. Ganas tú por combate. Cinco. Un cinco. Al guarro. Al guarro. Venga, afuera. Aquí está cargado yo. Aquí, pues yo me voy a escudar. Contra el caballero. Muy bien. Dos unos. Sí, menos mal que podré repetir. Vale, repito. El porta de Boromir. No hace falta. Pues nada. ¿Qué va a estar repetir? Si esto está muy bien. Gana. Dos contra dos. Muy bien. Y un dos. ¡Oh! Dos unos. Dos unos. Venga, ahora tengo la intención que me voy a matar a los dos. No. Uno, venga. Uy. Ese. Cuatro. La lanza, ¿no? Sí. Dos contra uno. Cinto con el delante. Cuatro. Un tres. Vale, la cinta es el dorado. Nada. Para atrás. Siguiente combate. Uno contra uno. Un cinco. Creo que puedes repetir. Yo no estoy tan seguro. Sí. Sí. Yo sacaba un cinco, creo. Un seis. Para atrás. ¿Me pegas? A seis es. Tres contra uno. Me voy a escudar. Yo voy cinco. Y yo voy a hacer dos cintas, que serán los dados blancos. Y para el combate, un cinco. Vale. ¿Puedo repetir? Sí. Repito un dado del estandarte. Bueno. Pues tiro bien el desempate. Sí, desempate. ¿Para mí? Para ti. Pues nada, como me he escudado, tirados para atrás. Pues venga. Para atrás, para atrás y para atrás. Qué cagada lo de por un mil. Venga, por ahí el plácido. Uno contra dos. Un dos. Un dos de Mordor. Cinco. Venga, pues nada, hacia atrás. Y a cincos. ¿Piedad? No hay piedad. No hay piedad para los hombres. ¿Sagra y el porta? El porta es el dado blanco. Seis del seis. Un dos. Ganas. Que tiene un menos uno, pero igualmente ha sacado un seis Chagrat. Y nada, se va al suelo. Así que... ¿Me has cargado tú, no? ¿O sí? Sí. Vale. ¿No? A ver, Fede. ¿Has hecho un movimiento heroico? No me acuerdo. Yo creo que te he cargado y yo. Has cargado tú, has cargado tú. Y después te has pegado con Gorba. Sí, has cargado tú. Bueno, pues pega. Si te tomas el no, te falta tirarlo. ¿Ves? Pues bien. Cinco. Venga. Gorba y un Lancero. Sí. Yo un uno. Muy bien, Vicente. Venga. Y estaría atrapado. No he superado mucho, pero suficiente. Atrapado. Atrapado. Pues mira. Tiro los dos del Lancero, que va a 6es. Y los cuatro de Gorba. Voy a repetir los unos. No sea que nos quedemos sin matar a un Montalat. Ese Montalat está muy loco. Mira, sí. Fuerza 4, defensa 4. Muy injustito. Comentamos con el turno 7. Iniciativas. Vale. 3. Era tuya. Y ahora pasa para mí. Pues nada. Pues... ¿Vas a hacer alguna cosa? No. No. No lo que quieras. Vamos a hacer muy bien teórico. No tengo mucho que hacer. Bueno. Pues vamos ahí. Aquí. Cargamos este con este. Este. Vamos a pegar a este. Aquí también anulamos este caballito. De aquí. Y... Vamos a intentar... A ver. Este. Aquí. Vamos a intentar aboromir. A ver si no... Mira. Lo ponemos aquí detrás ya. Vamos a intentar atraparle. Aquí. A ver, aboromir. Que no se te olvide soplar el cuerno, ¿eh? Va a morir. Va a morir. Si se acuerda de soplarlo. ¿Qué más? Aquí. Estos. Mira. Vamos a ir así. Así. Este va a ir aquí. Este aquí. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? A ver. Vamos a separar combates también. Aquí no. Mira, este. Entraría en la zona de este. Aquí. Ahora vamos a ir aquí. Este también. A ver. Este aquí. Este aquí. Apoyaremos a este. Bueno, espérate. Aquí lo mismo. No. No llegaba. Sí. Estandarte. Aquí más cerquita combates. Vamos a ponerlo aquí. Y mira, apoyaremos a este. Vale. Muchitos hechos. Pues como me has dejado todo trabado, pasamos al combate. Pues venga. Eliges tú que combates a este primero. ¿Haces alguna acción heroica? No. No. Pues comenzamos por aquí. Venga. Bueno, ahora encontrará. Un 6. Repito por porta. 6. Te gano. Ganas. Muerto. Un muerto. A ver, espérate. No, es 6. No, no. Es 6. Llevas 2. Es 6. Forza 3. Uno contra uno. Un 5. Levito por porta. Un 4. Ganas tú. Y... Cuatro. Un 5. Siguiente. Los dos moranos de Eduardo. Y un 4. Un 6. Repito por porta. Un 3. Vale. Va al suelo. No, no va al suelo. No va al suelo, pero sí que está rodeado. Sí, sí, sí. Entonces son nada, porque voy a cincos y otra vez, doblando dados. Muerto. Dos heridas. Vamos a hacer este de aquí. ¿Taballo? Sí. Y un 5. Un 6. Joder, Pablo, es que ni eso, eh. Me dejas. Míralo. Es para que amortices el estandarte. Sí. Te lo has puesto para una cosa. Voy arriba, al jinete. Repites el 1. Repito el 1. Y un 6. Doble te diga. No lo aparatizas. Venga, más cosas. Aquí, dos contra el montaraz. Venga, yo con el montaraz, un 6. Nada, ganas tú, gordo. Dambate. Gano. Un 3. Aquí, uno contra uno. Y un 2. Tira, no me llega el estandarte. Muerto. Y un 6, fuera. Siguiente. Aquí, estos dos orcos contra este minastiriz. Y un 1. Yo voy a cintar con el delante. Un 6. Me pegas. Me pegas el blanco. Y no. Vale, pues nada. Voy a 6. Es que son de mordor. Son de mordor, sí. Ahí también alguna finta. Yo un 3. 3. Repito por estandarte, que ahí se me llega. Nada. Tú yo. Yo gano. Nada. Hacia 3. Hacia 3. ¿Este contra 2? Contra 2, sí. El 1. Me ganas. 6. Y a 6. 6. Ahí tienes el 6. Vale, y el último combate a esta zona. Un 4. Un 4 contra los dos héroes. Y ahí tienes los 6. He cargado yo. Y ya con Shagrath. Mira, repite el 1. No. Los vuelvo a tirar. Más de Shagrath. Ahora sí. Vale, muerto. Bueno, soplo el cuerno. Sobras el cuerno, por fin. Haz algo. Sobras el cuerno. Ahí, ahí. Ahí suena el cuerno. Nada. Venga. Venga. ¿Tiene más 1 de valor? Tengo más 1 de valor, sí. Vale. Y ahí lo supera. Sí, porque son 7. 2 más 1, 3, sí. Más 2 y el 1 del... Pues combatimos. Del bono. Tú mismo. Yo 6. 6. Te gano. Ganas directamente. Pues al lanceros primero. Tala fuera. Pues 1 muerto. 1 muerto. Tú mismo. Si, es que me da igual. Este. Bueno, yo ya he entrado al 25%. De manera que damos por finalizada la partida. Muy bien. Menuda paliza. Bueno, pueblo. Aunque me hayas ganado, un placer. Bueno. Me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien cuando la partida. Vamos a hacer, si os parece bien, el conteo de puntos. ¿Vale? Recordad que el primer ítem era a ver quién mataba al líder o quién lo haría. Boromín no ha recibido heridas. Y tú, líder, que era Sagra, tampoco. Boromín ha recibido una herida. Diría. O se la salaba con el destino. Se la salaba con el destino. Se la salaba con el destino. En el principio, es heridas causadas. Por lo tanto, eso no se puntúa. Siguiente ítem. Por desmoralización. Tú me has desmoralizado. Sí. Yo a ti no. Por tanto, son cinco puntos para ti. Cinco puntos para mí. Y en el apartado de los héroes, los dos hemos matado a un héroe. ¿Vale? Exacto. Se ha salvado de muchas, ¿eh? Le ha cargado un caballo, le han disparado. Se ha salvado de muchas. Se ha salvado. Bueno, cuéntame. ¿Qué te ha parecido? Está bien la partida. No había jugado, además, este escenario. O sea que... Estúpido, ¿no? A ti te ha venido... En principio te venía muy bien. Ya que tenías ahí los montaraces y tenías el más uno para herir a distancia cercana, aunque impactaras a seis. Que no lo sabíamos en ese momento. Exactamente. No ha sido determinante. Tampoco, sí. Pero bueno, sí, sí. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. La verdad es que he tenido mucha suerte en tiradas de combate, ¿verdad? Sí, sí. Ha habido algún turno que me has matado, creo que unos seis o siete por turno. Las iniciativas las he ganado todas yo al principio, pero después se ha igualado. Se ha igualado. Cuando tenían que contar las iniciativas, ha sido como igualado. Sí, sí, sí. Y nada. La verdad es que a lo mejor Boromir, Arisa ya a la derecha, y tú venir aquí con los héroes, si hubiese estado en esta zona a lo mejor hubiese dado un poco más de candela. Pero bueno, al final la partida se ha dividido en dos zonas. Sí, mi intención era darte un poco al capitán Urújai, entretenerte a Boromir, y yo tener tiempo de poderte desmoralizar y cazarte a Madrid, que era la intención que tenía. Y así se ha dado. Nada. Muy bien. Yo la verdad es que lo he disfrutado, así que nada. Muy bien. No vemos más. Espero. Venga, hasta luego. Bueno. Venga, hasta luego.